Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente habrá Gran Premio de Bélgica en la temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 confirmó que el evento que bueno se realizó precisamente hoy día domingo 28 de agosto, tendrá su continuidad al menos en la temporada 2023 de la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, la espera fue larga, el camino ardo y los peligros infinitos pero al fin se puede confirmar que el Gran Premio de Bélgica va a permanecer en el calendario de la Fórmula 1 al menos por una temporada más como fruto del acuerdo de renovación alcanzado entre los promotores del evento y los directivos de la categoría reina mundial del automovilismo como ya se contó acá en esta misma página web Carandriver España el anuncio definitivo era inminente luego de que Sudáfrica quedase escartada para la temporada 2023 y bueno, y fue la mismísima Fórmula 1 que hizo de manera oficial esta continuidad a través de un comunicado que dice lo siguiente la Fórmula 1 puede confirmar que el Gran Premio de Bélgica estará en el calendario de 2023 a raíz de un acuerdo de extensión del contrato más detalles respecto al calendario de 2023 serán anunciados próximamente bueno, y es que esta renovación no fue fruto del azar ni mucho menos porque desde el año anterior cuando ya empezaba a dilumbrarse un panorama algo asfixiante para lograr que el mítico trazado Spa-Francorchán siguiese formando parte de la competición mundialista desde la directiva del mismísimo circuito normal y la región de Valonia donde se ubica precisamente la ciudad Spa donde está precisamente este circuito realizaron grandes esfuerzos e inversiones por hacer el circuito más seguro y el evento mucho más atractivo y bueno, en este sentido el nuevo trazado Spa posee una mejorada Orruch y Radilion míticas curvas que fueron resfaltadas para eliminar baches y aumentar las escapatorias y aparte de eso se hicieron grandes inversiones por traer de regreso la grava a la mayoría de las escapatorias de este circuito y bueno, por otra parte para enriquecer el factor espectáculo el nuevo circuito posee una impresionante nueva gradería a los pies de Radilion que se encuentra al que se suman otros atractivos como un restaurante VIP experiencia trabajante para ver la Fórmula 1 desde las alturas y la contratación de más de 30 DJ para dinamizar el Gran Premio de Bélgica y transformarlo en un festival sin embargo este acuerdo de renovación se firmó a muy corto plazo y es que solo será efectivo para una temporada más lo cual hace suponer que se tocará volver a batallar con otros eventos con otros grandes premios empujantes para seguir afianzando la permanencia de uno de los trazados más emblemáticos de la historia y bueno, de esta manera la definitiva negativa del Gran Premio de Sudáfrica que parecía postularse como clara favorita a reemplazar al Gran Premio de Bélgica hasta hace solo algunos meses pretendió seguir insistiendo para materializar el retorno de la Fórmula 1 al continente africano de la mano de nuevos inversores que sean capaces de asumir el alto coste económico de esta operación y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao